¡Hola Aníbal! ¡Y ese milagro desde Argentina! Dice, tu medio para saludar a una mujer que quiero muchísimo, se llama Romina García, es la dueña de mi corazón. ¡Aníbal! ¡Ay, qué bonita, señor, emocioné, chulo! Besitos, enhorabuena y mucho amor en esta nueva relación. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas para describirte, las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas. La que ya es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme. Pero es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras, eres en pocas palabras, la mejor de todas. Eres en pocas palabras, la mejor de todas. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres en pocas palabras, eres la mejor de todas para describirte, las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas. La que ya es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme. Pero es algo más que el amor de todas. Pero es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras, la protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas. La que ya es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres en pocas palabras, la que ya es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres en pocas palabras, la que ya es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme.